Hola amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de la Reina Gea. Bueno, recordaréis que en el anterior, pues bueno, estábamos aquí intentando con lo de la boda, entonces la boda nos había de proporcionar un poquito de puntos del bienestar, ¿no? Que es lo que nos hace falta en este momento. Me comentasteis de que construyera la Torre del Mago, pero claro, la Torre del Mago en principio no tenemos puntos todavía para conseguirla. Sí que lo que nos da es lo que es... nos da más conocimiento, pero bueno, a ver, en principio la cultura también está baja. Si subimos conocimiento, supongo que también nos ayudará a luego desarrollar todo lo otro más fácilmente, porque si sabemos cómo hacerlo, será más fácil que luego puedan desarrollar las otras habilidades, digo yo, pero claro, lo que es el bienestar de la población también es importante. Pero bueno, esto estamos ahora mismo intentando subirlo. Así que si vosotros creéis que es importante la Torre del Mago, pues yo pongo la Torre del Mago en cuanto tenga los puntos suficientes. Sin ningún problema. Así que vamos a ver si conseguimos esta vez que esta gente encuentre lo que es el... Bueno, pues nada, gachas, gachas, no es lo único que tenéis, venga. Tú estás durmiendo, vale. Digo, a ver si pueden ya comprar los trajes que le hacían falta. Vale, ¿dónde deberían casarse? Eso creo que no me lo comentasteis, entonces... Como no sabemos dónde podrían casarse, pues no sé, podemos decir en la playa mismo, ¿no? Pues venga. Pues nos casaremos en la playa. Vale, dice, es justo lo que estaba pensando Darryl, nos vemos allí. Vale, pues en cuanto se despierte este señor... Y esta señora lo único que tiene es hambre. Muy bien. Hola. A ver, un momentito, señora. Si tienes hambre... ¿Por qué no te las comes? Ah, vale, ibas a comprobar mercancía. Ah, bueno, vale, pues venga, comprueba mercancía, sí. ¡Ay, por Dios, qué cara tiene! ¿Habéis visto aquí? ¡Qué ojos! Vale, no tenemos nada para vender. A ver... Pues... Podemos vender la poción, ¿no? Vamos a vender la poción. Vale, ya está. Vale, y con las... Mis amigas, las gallinas... Podemos hacer algo. A ver... Un segundito, ¿eh? Que tengo aquí al míster que ahora me está rascando en la puerta porque quiere salir. Vuelvo enseguida. Pues ya, ya está aquí. No, es que estaba el perro aquí que quería salir. Se ve, tenía ganas de... De salir a hacer un pipí y... Y me estaba rascando. Entonces he tenido que abrirle, ¿no? Vale, pues... Eso. Sigamos. Ella se va a comer... Con los pollos no podemos hacer nada, ¿verdad? No. Podían dar huevos. Pero veo que no. Así que no sé. Aquí nada. Abrir, comprobar mercancía. Así que tenemos... Nada. Nada, pues... No sé. Ahí va. Y aquí, ¿quién tenemos? Ah, no, si es ella. Si es Julia. Hola, Julia. ¿Qué? Espera, espera. Mírala. Dios que me encanta cómo come esta gente. Ahí. Venga. Dale caña. Tiene hambre, ¿eh? Jolines. Vale, responsabilidad evadida. El cumplimiento de su deber para con el reino está teniendo un efecto negativo en el humor de Julia. Y aquí, ataque de nervios. Es como ver a alguien tiritando de frío, solo que en vez de frío lo que tienen son nervios. Porque claro, si tuviese frío se abrigaría más. Elemental. Origen, defecto fatal, inseguro. Vale. Pues, niña, a ver. Lo tienes así un poquito chungo, ¿eh? ¿Y esto qué? Examinar. A ver. Lo digo porque mientras... No sé si podremos ir a la tienda del pueblo ahora. ¿Estará abierta o estará cerrada? ¿Qué cosas? ¿Qué? ¿Interesante la muñeca? Bueno, mira. Vámonos a la tienda del pueblo que parece que ya amanece. Y vamos aquí a ver si podemos encontrar ahora los trajes. Y este buen hombre sigue durmiendo. Bueno, tiene para rato, ¿eh? Sí, sí. A ver, la responsabilidad evadida. Pero es que no sabíamos cómo hacerlo. Bueno, ahora a las nueve de la mañana se solucionará, se cambiarán las responsabilidades. A ver si encontramos unas que sean más fáciles. Después lo que podríamos hacer cuando vuelva es descubrir esto. A ver si podemos coger unas hierbas. Que tal vez nos vayan bien para lo que es la... Para vender. Digo yo. No sé qué... ¿Qué es lo que puede vender? Ni idea. Pero bueno, vamos a intentar coger todo lo que podamos y ya está. Porque esta señora se está quedando aquí sin dinero. Tiene poquísimo y... Y aquí no podemos descubrirlo, ¿no? Vale, no. Pues eso, que tiene muy poquito dinero y no es cuestión de malgastarlo. Porque luego no podrá ni comprar lo que le hace falta. A ver. Martillo. Barco ballenero. Barco ballenero. Ahí va. Musgo. Pez de espada. Laud. Pues aquí no me sale nada de... De los trajes de novios. Ni nada, ¿eh? Ni los anillos. No, no. No sale. Pues no sé. Y si compramos un frasco de tinta también para vender. Podría estar bien, ¿no? Va. Vamos a comprarlo. Y... ¿Qué más? Carne de ave. Venga, así podrás comer un poquito de... Venga, y un queso. Vale, ya está. Vale. Entre el bullicio del pueblo, Julia la tendera escuchó de repente un alboroto. ¿Otra vez? Con el fin de investigar, Julia corrió hacia el lugar del que procedía y se encontró con un par de maleantes que aterrorizaban a una madre indefensa y a su pequeño. Pareciera intentar quitarle una bolsa de las manos a la pobre mujer. A ver, tenemos dos opciones. Ayudar a mamá. Esta injusticia no podía tolerarse. Julia la tendera entró en acción. O ayudar a los rateros. Julia la tendera podría ayudar a los bandidos a robar la bolsa. Quien sabe que contendría. Quizá era algo bueno. No, no, no. Ayudar a mamá. Descarado. A ver, espérate. Que si no se me va y no lo veo. Julia acudió en defensa de la madre gritando. ¡Alto, ladrones! Por desgracia, entre la confusión de la multitud, Julia no se percató de los otros maleantes que la rodeaban. En cuestión de segundos, Julia se encontró en el suelo tras haber recibido varios golpes con palos pesados. Au. Pobre Julia, es que cada vez que va allí sale aquí. A caldo, eh. Madre mía, pobrecita. Es peligroso ir al pueblo. Mira a ver si va a coja. ¡Ay, pobre! Todo le sale mal a la pobre mujer. Laceración seria. Venga, recoge esto, a ver. Y a ver si nos pueden curar en el médico, ¿no? Que para eso tenemos médico, ¿no? Digo yo, tenemos la clínica para algo. A ver, ¿dónde está la clínica? Eh, aquí. A ver. A ver si encontramos algún médico, oye, porque es que... Pobre mujer. Me cachis. Pobrecita. ¡Ay, pobre Julia! Anda, a ver si te pueden curar o algo. A ver, uy, espérate. Hola. ¿Quieres el último? A ver. ¿Qué vas a hacer, Julia? Leer algo. Ah. El enfermero. A ver. Medicina. Y si recibimos a ver primero los auxilios, a ver si nos hacen algo. Y aquí tenemos piso arriba. Vale. Es una habitación que debe ser donde vive el médico y no hay nada más. Pues nada. A ver. A ver si nos pueden curar. Sí, mire. Es que, mire, verá. Es que me han dado aquí... Para el pelo. Verá. Que la otra vez se me escapó esto. Pero a ver. Yo quiero que me cure la pierna. Que me han dado en la pierna, oiga. No me cure la cara. No, sí. Es sabido, eh. Que en esa época la medicina era como... Era terrorífica, eh. Que sí, hombre, que sí. ¿Qué? ¿Estoy curada? Pues va a ser que no. A ver. Parece que Julia ha salido perdiendo tras la última ronda de intensas negociaciones. Trata la herida acudiendo al médico o aplicando ungüentos de salud. Vale, pero ¿y esto dónde lo conseguimos? Además, si yo he venido al médico, ¿dónde tengo al médico? Y ungüentos de salud. Aquí no tenemos nada y aquí sí. A ver. Examinar. Es que no sé yo esta señora... Conseguir dos anillos. Bueno, a ver. Este señor se ha despertado ya. Sí, se ha despertado. Bien. Muy bien. A ver. ¿Y tú qué haces aquí bebiendo? Todo lo que tienes aquí. ¿Qué es? Temática. Reina. Temática del guardián. Amor a la... Ah, vale. Estos son... Ah, vale. ¿Y esto qué hacemos con ello? Pues no sé qué se hace con esto. Está de mal humor. Vale, pero es por el... Por el efecto del... Del carácter del... Vale. Pues a ver. Darryl. Tenemos que ir a ver a tu amada. Constancia. Que ahora no me acuerdo yo cómo se llamaba. Ay, sí. Era Basilea. Aquí hay flores silvestres. Pues venga, recógelas. Cuando termines de esto. Entonces. A ver. Tenemos que hacer... ¿Dónde estaba? Ahora me he perdido. Vale. Tiene que practicar el laúd durante dos horas. Vamos a hacer primero lo que son las... Las interacciones que necesita. A ver. No, tallar no. Practicar durante dos horas. Venga. Y después, ¿qué tienes? Que pagar impuestos. Vale. Vale. Y esto era... Esto era... Aquí lo tienes. Vale. Pues... Paga impuestos. Ala. Vamos a hacerle. A ver, señora Cogitranca. Que... Que... Que vamos bien, eh. Con... Contigo. Mira. Está aquí la... La Galatea. La princesita. Vale. Comprobar mercancía y abrir. Va. Oh, no. Las cuerdas del laúd se han roto. Vale, hombre. Qué bien. ¿Y ahora qué? Poner cuerdas nuevas. Venga. Que sí, mujer. Espérese un momentito. Bueno, es que tú también, hijo. Está correos colapsado. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya lo tienes? Pues venga, practica. Practica. Que tienes dos horas. Julia fastidió la ocasión y solo consiguió flores silvestres, hoja verde y semillas. Bueno, ¿y qué? ¿No sirven? ¿Y tú tienes que ir a ver a... A tu señora prometida? Que no sé dónde para. ¿Y tú tienes que ir a ver a... Pues no sé. ¿Y esto qué? Vale. Nos queda una hora para terminar. Y así ya estará. Vale. Y a ver, ¿esta señora qué necesita? Vamos a ver. Adular a dos clientes. A ver, ¿tú eres cliente? Mercader. Adular. Venga, vamos aquí. Enterarse de artículos rebajados. Muy bien. Vale, ya tenemos a uno. A ver, ¿qué viene otro? Eh... Mercader. Adular. Venga, tú adula. Así ya tenemos esto hecho. Y luego tenemos que enterarnos de objetos rebajados y comprar objetos en la tienda del pueblo. Así que volvamos a la tienda del pueblo. Como te vuelvan a salir los de esto ya nos... Vamos, es que... Investigar el mercado, va. ¿Y tú qué? ¿Lo tenemos ya? No, todavía no. Venga. No, hombre, no. Yo quería correr más. Bueno, le daremos aquí. Parece que hoy... Que no hay objetos rebajados a la venta. Polines. Pues nada, vuélvete para casa. Venga. Qué mala suerte tienes, chica. Venga, abrir. Bueno. Seguiremos estando sin... No, hombre, no. Investigar otra vez el mercado, no. Ir a la tienda. Vale, ya lo tenemos completado. ¿Qué? Te vas al puerto, ¿no? Oye, es que ahora yo ya me hago un... ¿Qué? ¿No puedes ir al puerto? ¿Por qué no puedes ir al puerto? ¿Otra vez las cuerdas del laúd? Pues vaya mierda del laúd, ¿no? Venga, arregla las cuerdas. Y te me vas aquí al puerto. Corre. Venga, ir hasta aquí. Lo que yo no encuentro es... ¿Dónde tengo que decirle yo a Galatea? Eh, ¿qué haces? Ah, vuelves a casa para luego volver otra vez a la tienda del pueblo. Vale, venga. No, si paseamos más en este... En este juego. Ay, tenemos que poner esto también. ¡Hala, que me voy! Aquí. A ver. Comprobar mercancía. Y luego pondremos el queso y todo eso. ¿Cómo que clientes ha adulado solo uno? Si habíamos adulado a más, ¿no? A ver, señora mía. ¿Qué? Yo es que no sé, ¿eh? ¿Dónde está el... Hoja de águila? No, no. Que no salen. Yo es que recuerdo que una vez lo vi. Pero es que ahora no sale nada. A ver, espérate. Que no sea aquí. ¡Ay! A ver si es aquí. Coraza, mandoble, martillo, coraza... No, 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 no. Carne. No. ¡Jolín! Pues así no podemos avanzar, ¿eh? ¡A la hija! Vente para casa cagando leches. Y así de esta manera podremos aquí abrir la tienda y a ver si puedes conseguir hacer la otra misión. Va. Venga. Vale. Entonces vamos a poner la tinta. Vamos a poner el queso. Vamos a poner la hoja verde. Y las semillas. Y todo esto. Venga. Y abre. Y... Ah... No. Vale. Un momento. ¿Quién era este? ¿Quién se supone que es? Hola. ¿Por qué no puedo entrar ahora? Debería poder entrar, ¿verdad? ¡Hola! Dios, la cámara esta. Ah, vale. Este es el cerrajero. Muy bien. ¿Y tenemos algo que podamos hacer con él? Adular. Venga. No, no funciona. Me cachis. Parece ser que no siempre funciona. Bueno, pues nada. No te adulo. ¡Hala! Pero me podías comprar algo, ¿no? ¡Oh! A ver, ¿y a este señor? Mercader. Adular. Tampoco. Bueno, vale. Venga, va. Va a preguntar por salud. Y charla. Y conócete. Conócete. Y... Yo qué sé. ¿Y a esta niña? No, no puedo hacer nada. A ver si es que necesita... Divertido. ¿Le cuentas un chiste? Igual necesita tener un poquito más de amistad o algo. ¡Ay, mira! Este está aquí. Espera, espera, espera. Espera, espera. No, espera. Mercader... Mercader... Hacer cumplido sobre gusto. Claro. A ver. Espera, espera. Mercader... Hacer cumplido sobre gusto. Ahora, 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 ahora. Mercader... ¿Qué más? Amistoso... Habla del estado del reino. ¿Y esta señora? ¿Y esta señora? A ver. Aris es cruel, lo haya, hombre. Eh... Mercader... Y le haces cumplido sobre gusto. Venga. ¿Y qué estamos haciendo? No, del estado del reino. Todavía no hemos adulado. Y después intenta ver si puedes adularlo. Corre. Mercader... 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 Mmm... Vale, esta es vanidosa. Ah, esta nos funcionará. Ya verás. Bien. Perfecto. Muy bien, pues ya lo tenemos. Ahí va. ¿Y por qué se ha cerrado la tienda? Bueno, pues nada, chica. Mmm... Vete para casa ahora mismo. Mmm... Porque... Vas a tener que comer algo. ¿Y tú qué? Vale, estás aquí aburrido como una ostra. Tienes toda la... Pero yo no encuentro a Galatea. No, a Galatea no a... Pues está aquí, Basilea. ¡Ay, señor! ¡Qué tonta! Eh... Rodeala con los brazos. Eh... Bésala apasionadamente. Claro. Estaba aquí y yo es que no... Mira. No sé qué me esperaba, eh. Encontrar. Mira qué bonito. Ahí va. A ver. Vale. Hombre, os teníais que poner aquí con las rocas. Mira. Nada que no puedo hacer aquí una toma. Porque claro... Ah, mira. Lo único que veo es arena. Sí, sí. Bueno, pues... A ver. Romántico. Pedir mano en matrimonio. Supongo que será eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Ay, espera, 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 espera. La lástima es que no puedo ver... Ay, qué bonito. ¡Qué bonito! A ver. ¿Cómo puedo pillarlos yo bien? A esta gente. Hola. ¿Qué me voy? No, no. Si es que... Menudo sitio. ¡Cordones! ¡Ay, no! Que no quiero salir. Con los pedrotes estos que no me dejan. Bueno, pues nada. Lo haremos así. No podrá salir tan bien como quería. A ver. ¿Me puedo acercar? No. 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 Yo quiero acercarme. Es que claro, la cámara esta es distinta. ¿Veis? No me deja. Y desde aquí... A ver si encuentro algún sitio que no haya ninguna piedra. Y me deja acercarme. ¿Veis? Bueno, pues nada. Así mismo. ¡Hala! Ya está. No me deja. Me he enfado. Mira, mira, mira qué cara. Mira qué cara se queda ella. Anda, que se han puesto en un sitio... Que no me dejan ni hacerle fotos, eh. Un momento como este y no me dejan hacer fotos. Es que ya les vale. ¡Qué difícil! Ahí, mira, mira el anillo. Mira. ¿Has visto? Un momento. ¿Y el anillo? ¿De dónde lo ha sacado? Rendimiento en alza. El progreso de la misión mejora cuando la atención aparece en verde y empeora cuando aparece en rojo o se ignoran las tareas de la misión. Pero no me digas que nos estamos casando. Pero sí. Solo se lo he propuesto, ¿no? ¿Qué? A ver. Felicidades ahora. Darryl y Basilea están comprometidos. ¡Ah! Ahora. Pueden casarse en una iglesia si son miembros o en cualquier lugar del reino. Vale, a ver. ¿Quieres saber más sobre el matrimonio? Sí. Tras cortejarse durante un tiempo, los sims pueden comprometerse con proponer matrimonio. Hombre, claro. Cuando se hayan comprometido, pueden elegir dónde casarse. Bueno, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Ah, bueno, no. Pero no tenemos iglesia. Vale. Regalo de bodas. Y tu héroe sim conseguirá un aumento de sueldo. Ah, pues muy bien. Algunos sims se darán cuenta de que no serán felices ni comerán perdices para siempre. En caso de que no hayan consumado del matrimonio, se puede disolver fácilmente seleccionando la interacción social a no larmatrimonio. Si ya han consumado, tendrán que buscar el representante de su iglesia para conseguir el divorcio. Vale. Pues, bueno. Ahora sí que podrá. Venga, dale un besito muy grande. Y te me vas a comer a casa, venga. Romántico, coger de las manos. Y romántico, besala. Y ahora ya te despides porque estás muerto de hambre. Nos ha salido. Ahora sí que podrá ir Julia a comprar el traje y los anillos. Sí, ahora sí. Ahora sí. Y bueno, nosotros ya nos hemos pasado con el tiempo. Así que lo dejamos por aquí. Y vamos a ver qué hace momento Julia y ya está. A ver, señora. Vale, vas a hacer un pipí. Muy bien. Bueno, pues nada. Pues dejamos el capítulo por aquí. Y ahora seguramente a la tienda del pueblo a buscar los vestidos y los anillos dichosos que no los encontraba. Claro, si es que faltaba que se comprometieran. Así que nada, si te ha gustado, pues ya sabes, manita arriba que ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si no lo estás. Sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de todo. Comparte con tus amistades para llegar a mucha más gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy 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 grande. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!